Yo he hecho antes una reseña de Drácula. Ah sí, The Last Budgets of the Demeter. Ah, y The Invitation. Ah, y Renfield. Drácula 1958 es un filme británico de horror gótico dirigido por Terrence Fisher de un guión de Jimmy Sandster basado en la novela homónima de Bram Stoker publicada en 1897 por un elenco compuesto por Peter Cushing, Christopher Lee, Michael Gogg, el Alfred de las películas de Tim Burton y Joel Schumacher y John Van Azen. Cuando estrenó en Estados Unidos le cambiaron el título a Horror of Drácula para evitar confusión con la película de Universal de 1931 protagonizada por Bella Lugosi. Y esta versión de Christopher Lee conserva la elegancia que trajo Lugosi en el papel pero al igual que Nosferatu tiene ese elemento animal y de monstruo y también al igual que Nosferatu que introdujo algo al género de vampiro que no existía que era que los vampiros morían con la luz del sol. Esta también introduce los colmillos, lentes de contacto sangrientos pero sobre todo la sexualidad y sensualidad de los vampiros. Y es esta película la que termina creando el vampiro moderno. Esta es formalmente la primera película de Drácula. Yo he hecho antes una reseña de Drácula. Ah sí, The Last Budgets of the Demeter. Ah, y The Invitation. Ah, y Renfield. Ya que The Last Budgets of the Demeter pues es solamente un capítulo. Me refiero a una adaptación de la novela de Bram Stoker. Pero aunque no las he reseñado en el canal ya he visto películas como Nosferatu, Drácula del 31, obviamente Drácula del 90 con Gary Oldman y lamentablemente Drácula 3D de Dario Argento. Aquí no hablamos de esa película. Así que cuando vi esta película pues la vi porque realmente quiero ver las películas de horror de Hammers y reseñarla eventualmente. No lo voy a hacer con las películas de Universal. Voy a ver para el año que viene probablemente. Pero en cuanto a la historia ya yo sabía lo que iba a haber. O al menos eso pensaba. Porque una de las cosas que me sorprendió de este filme es los cambios que hicieron que te mantienen al borde del asiento porque son significativos. Por ejemplo, Jonathan en esta adaptación va al castillo de Drácula a matarlo desde el principio. Esto cambia totalmente las intenciones del personaje y hace de la experiencia de ese primer acto uno más emocionante. Lo más importante es que el personaje principal es Van Helsing y Peter Cushing trae una presencia dignidad y peso a este personaje que es siempre creíble. Su interpretación de Van Helsing es una memorable e impone respeto. Así que cada vez que él está en pantalla es bien convincente de su rol en esta historia y tú lo apoyas. Tú quieres ver a Van Helsing enfrentándose a Drácula y ese enfrentamiento final. Para 1958 esta película es tan gráfica como puede ser. Cuando a Drácula le da la luz del sol y vemos como su pierna se vuelve polvo básicamente y el sufrimiento y después pasa lo mismo con la mano y después con la cara. Son imágenes que se quedan incrustadas en tu mente. Incluso para alguien que está viendo esta película casi 50 años después. Es exquisito lo que lograron hacer con esta película. Y hablando de Drácula Sir Christopher Lee a pesar de solamente tener 7 minutos y 30 segundos aproximadamente en pantalla y 16 líneas de diálogo que la dice en los primeros 10 minutos de la película brinda una fisicalidad y una ferocidad que ninguna de las otras versiones del personaje tiene. Pero también hay una honestidad y una tristeza en esta versión del personaje que a pesar de todo lo hace más humano y hay ciertos elementos en la película que claramente fueron intencionales pero hay otros que es la actuación de Christopher Lee la que trae ese aspecto y cuando hablo de los elementos que fueron intencionales es que esta versión de Drácula no se transforma en neblina ni en murciélago ni en nombre lobo ni en un monstruo ni nada por el estilo. Esta es una versión de Drácula que es probablemente la más humana que he visto. En el poco tiempo que lo vemos en pantalla Lee brinda una actuación que junto o quizás gracias a la agresión de Fisher es icónica. Lo bueno es que esto es un filme que solamente dura 82 minutos y más películas deberían durar este tiempo porque esta versión cuenta la historia que tiene que contar con los recursos que tiene que contar y los cambios que hace en cuanto al ritmo narrativo es perfección. Todos los cambios que se hacen son fascinantes desde el ya mencionado de Jonathan hasta los cambios de quién es Mina y quiénes son los personajes femeninos este protagonismo de Van Helsit y esta ausencia de Drácula todos esos cambios son fascinantes y descubrí que todos estos cambios que para mí fueron geniales y etcétera etcétera en realidad fueron hechos por necesidad ya que esto fue una película B-Movie básicamente bajo presupuesto y pues estos cambios lo hicieron para acortar el presupuesto de la película pero sigue habiendo una genialidad en estos obstáculos o estas dificultades o estas imposiciones de adaptar una versión de Drácula sin tener el presupuesto y el gran trabajo que hicieron porque aún así los escenarios se ven muy bien el vestuario está ahí el nivel actoral y la dirección dan el 110% y termina teniendo su propio lugar en la historia al lado de sus versiones anteriores el elemento de presupuesto hay veces que se nota y a lo mejor estoy biased porque sé esa información ahora pero había momentos en donde sentía los escenarios bien realizados pero se sentía un poquito vacío un poquito blando y hay uno que otro momento en donde la película cae por eso donde se siente que están cortando esquinas y aunque es bien poco ese dejo de sensación que está está ahí la composición de James Burnham también brinda un elemento de fantasía oscura que está a lo largo de toda la película y tú sientes que están viendo esta historia y tiene un valor literal tiene un valor tiene un ritmo literal y un valor narrativo que es bien rico de ver por primera vez y cuanto a los temas que toca como está ese elemento de sensualidad y sexualidad en el personaje de Drácula y en las mujeres alrededor de de este hay cierto dejo de no sé si de celo o inseguridad en los personajes masculinos que saben que si su mujer se acerca a Drácula la van a perder y eso me pareció bien bien interesante si te llama la atención todo lo que he dicho ve a verla esta estación de Drácula es una que probablemente te va a sorprender tanto como me sorprendió a mí spoiler alert los personajes de Jonathan Harker y Lucy Homewood mueren en esta película normalmente ellos sobreviven por lo menos Jonathan Renfield no sale en esta película y de hecho la primera pista de que esto va a ser una versión diferente de Drácula es cuando Drácula y Jonathan están en el cuarto y Drácula ve la foto de Lucy y en mi mente aquí es la parte en donde Drácula ve la foto y se da cuenta que el amor de su vida ha reencarnado de cierta forma estaba viendo la actuación de Christopher Lee que era de una curiosidad casual no había como que ningún tipo de emoción o interés me confundí un poco porque en ese momento yo no sabía los cambios que iba a tener en la película y estaba pensando como que la forma en que él está actuando es como si no le importara lo que está viendo so Christopher Lee está actuando así para que el personaje de Jonathan no se dé cuenta y esa era mi teoría pero no totalmente errónea esta versión de Drácula es una humana una que trae el sex sapido y también tiene una fisicalidad que las otras versiones no tienen y Van Helsing también tiene esa misma fisicalidad este elemento casi Sherlock Holmes en cuanto a que él es un erudito en la materia y es un hombre respetado pero también tenemos el elemento de la familia y las muertes que están ocurriendo dentro de esta familia y todo esto se combina para darnos una versión hermosa gótica de Drácula que si bien al espectador moderno no lo va a asustar para nada tiene un gran valor dentro de la historia del cine dentro de la historia del horror y con grandes actores con grandes secuencias un filme memorable y es por eso que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le voy a dar a Horror of Drácula una B plus pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este video dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue Mike de CinePR y será hasta la próxima